Con el anhelo de poder guiar el destino de esta querida y bendita ciudad por los próximos cuatro años, sino porque es importante para todos y para todas, como dice nuestra querida Presidenta. ¿Por qué es importante? Porque el acto eleccionario es la fiesta cívica más importante que el ser humano puede tener. Vivimos en un país bendito, en un país que nos permite a nosotros, los paisanos, poder elegir a las personas que queremos que nos guíen, que queremos que administren los bienes de todos, de manera transparente, de manera honesta, que muchas veces nos dejan dudas los administradores de turno de que lo estén haciendo de esta manera. Nosotros, desde este espacio político, Córdoba Podemos, junto a Eduardo Acastelo, a su maravilloso equipo de trabajo, ¿qué puedo decir? Ustedes han estado escuchando el maravilloso proyecto que tiene el compañero Acastelo para nuestra bendita provincia. ¿Qué más puedo agregar? Simplemente decirles a todos ustedes que queremos que este modelo, este proyecto, este modelo nacional que empezó hace ya algo más de 10 años, lo podamos plasmar de manera completa para nuestra bendita ciudad y para nuestros ciudadanos. nosotros nos comprometemos a trabajar con humildad, con honestidad, con transparencia, teniendo el oído presto para escuchar a cada uno de nuestros vecinos en cada una de sus necesidades y ponernos en marcha con nuestro equipo de trabajo y con el apoyo del gobierno provincial, porque seguramente Eduardo nos va a guiar, y con el gobierno nacional para traer, para bajar a Villa del Rosario la enorme cantidad de programas de los distintos ministerios del gobierno nacional en pos de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y de mejorar la inclusión de nuestros jóvenes, mejorar la felicidad de nuestro pueblo. es posible, es posible, es posible, de nosotros depende, de ustedes depende. ¿Por qué digo de ustedes depende? El próximo 5 de julio tenemos la maravillosa oportunidad de elegir a quien será el equipo de gobierno y el administrador de los bienes de todos por los próximos cuatro años. Esta posibilidad no la tiene todo el mundo. Piensen ustedes, en nuestro país hace solo 30 años atrás, cuando los gobiernos de turno no los podíamos elegir nosotros, cuando los gobiernos de turno hacían lo que se les ocurría, favoreciendo siempre a un pequeño grupo que cada vez crecía más y más a costa de la miseria de todo el pueblo, del trabajador. Hoy la inclusión es una realidad. Hoy el país inclusivo, el país para todos y para todas, no es simplemente un discurso, hoy es una realidad. Y que cada uno de nosotros la podemos ver simplemente, no hace falta muchas veces escuchar tantos discursos, sino observar alrededor nuestro. Seguramente muchos de nosotros, y si no somos nosotros de manera directa, algún familiar o algún amigo está favorecido por alguno de los tantos programas que ha implementado el gobierno nacional, como Procrear, como el Plan Progresar, como la creación, como dijo el señor Eduardo Castelo, de la universidad. Hoy estamos a punto, a punto de ver concretado el sueño de una facultad en nuestra ciudad de Villa del Rosario. Y esto es gracias, ni más, ni más, ni menos, a esta política de inclusión que inició Néstor Kirchner hace ya más de una década y hoy la continúa nuestra querida Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se han creado en nuestro país más de 1.900 escuelas nuevas, 14 universidades, 38 facultades, y ahí no está contada la nuestra todavía. Más de 6 millones y medio de puestos de trabajo. Y esto no es chachara, esto no es chala de choclo, como digo yo. Esto es realidades, lo podemos ver, lo podemos palpar, podemos ver cómo el gobierno nacional cuida a la industria nacional.